Todo lo que se necesita es una olla y unos minutos para cocinar la cena. Para empezar, en una olla voy a agregar 250 mililitros de leche, dos huevos, una cucharada de sal, cuatro gramos de polvo para hornear, lo voy a tapar y lo voy a mezclar todo dentro de la olla. Por cierto, dime desde dónde nos estás viendo para poder agradecerte por seguir nuestras recetas. Ahora voy a destapar, agregar 100 gramos de harina de trigo, vuelvo a tapar y a mezclar otra vez. Si te está gustando esta receta, quédate hasta el final para ver la lista de todos los ingredientes. Para continuar, voy a cortar medio tomate en cubos y lo agregaré a la olla. También cortaré medio pimiento verde en cubos y lo añadiré. Después de eso, le voy a agregar perejil al gusto, media cucharadita de pimienta negra y voy a mezclar nuevamente. Ahora en una sartén añadiré aceite de oliva y lo untaré. Luego voy a poner una parte de la mezcla en la sartén y voy a dejar que se dore. Cuando esté hecho a un lado, le doy la vuelta para freír el otro. Después de freír, le daré la vuelta de nuevo. Le añadiré atún y mozarella al gusto y la cerraré. Repetiré este proceso con el resto de la masa. Y si has visto este video hasta ahora, es una señal de que estás disfrutando nuestra receta. Así que escribe en los comentarios. ¡Me encantan los panqueques! Y nuestra receta ya está lista. ¡Ahora solo disfrútala! Chicos, esta receta es muy fácil de hacer y queda muy rica. Seguro que a todos les gustará el resultado. Asegúrate de hacer esta receta en tu casa y luego regresa para contarme cómo resultó. Realmente espero que la hayan disfrutado. Muchas gracias por verla hasta aquí. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!